Creo que esta partida está más o menos completada. Voy a... Esperate un momento, me falta algo. Sí, me falta seguramente un Jiggy. En esta partida hago un Jinjo. Que estará por la parte a la que tengo que subir con algún poder que todavía no tengo. Acabo de pasar desde el transporte como de la mierda. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, mayormente, bastante. En realidad sería del mundo. Ah, y las notas musicales, que se me olvidan. Y a este mundo ya solo me queda una cosa. Solo una. Solo una simple vista. Quién sabe si a lo mejor la parte esa es todo un mundo nuevo. Topa 10 notas. Nada más que me falta poder subir hasta ahí arriba. Oh, Dios, ahora he cambiado los controles. Nada más que me queda subir ahí arriba. Que parece un viaje. O sea, que no sé a dónde llegaré ahí. Pero bueno. Vámonos. Ah, sí, el chiquillo de los huevos que no puedo todavía llevar por algún motivo. Pensaba que tenía el poder, pero no. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Vámonos. Creo que tenemos que volver a la tierra de los... No, no tengo que volver a la tierra de los dinosaurios. ¿Dónde está el tren? No he terminado aquí. El tren. Llevar al hijo a su madre. Maldita sea. Se me olvidan las cosas. He venido aquí a propósito para hacer lo del dinosaurio. He hecho todo menos lo del dinosaurio. De verdad. Estaba... Eh... Estaba... ¿Dónde estaba el dinosaurio? ¿Dónde... No. ¿Dónde está el tren? En la zona del oeste. ¿Alguien sabe dónde está el tren aquí? En la zona espacial... No creo. ¿He desbloqueado el tren aquí siquiera? A lo mejor está en la zona espacial... Tendríamos un sentido... Si no, mirarlo. No paso ya de todo. ¿Dónde está el tren? Estos son los coches de choque. ¿En el cementerio? ¿Estaba el tren en el cementerio? Parece una falta de respeto un poco, pero vale. Vamos a la zona tétrica y tenebrosa, entonces. Que no es aquí. No, si era ahí. Había dos zonas. Dos zonas. Estaba el tren aquí. Hola, estación de tren. Ah, míralo. Sí que es la estación de tren. Jope. Vale. Tú fuera. Vale, a ver. ¿Será posible que... Tú que estabas mirando las pinturas de la cueva. Terry... No te... Que... Que... Vengas. Que me da igual. Ven. ¿Cómo se llamaba el tren? ¿Qué? Y... No tengo que guiarle al tren yendo para allá. El tren venía. Tenía que darle algún botón para que viniera el tren. ¿Por qué no viene el tren directamente? La otra vez le di directamente y el tren vino. No me estás haciendo esto, juego. Es mentira. Vale. Bueno, pues... Sí que me tengo que ir. Pues me voy. Ya no te adjunto. Ya que estoy... Ya que estoy aquí voy a derrotar al tío este que antes se me olvidó. Total y absolutamente. Bueno, que no sabía cómo hacerlo en el momento. Imaginaba que serían con los pollos estos. Sin embargo no pude. ¡Ey! Pues paga el diablo. A ver, tú. ¿A dónde estás mirando? Dame el ojete. A ver, me he vencido. Pues todavía quedan dos más de los... Cada vez menos. Con un poco de suerte. Pronto extinguiría vuestra especie. A ver. Queda poco tiempo. Tenemos que progresar en la historia. Cosa que parece imposible al ritmo que vamos. Rápidamente. Tengo que... Entrar por la zona de los trobolitos. Pero antes. ¿Dónde está el tren? ¿Por qué no hay un teletransporte hacia el tren? ¿Dónde está el tren? ¿Llegué súper rápido la otra vez? ¡Ajá! ¡Oh! ¿Qué pasa? Estás súper entusiasmado con las pinturas y tú sigues siendo falso. A ver, ¿por qué no puedes avanzar? ¿Me lo explicas, tren? ¿Cuál es tu problema? Tengo que darle algún botón para que venga el tren porque definitivamente la hija de las brujas no lo he visto. No lo he visto. ¡Ah, no! Esto no es donde quería que estuvieras. No tengo el viaje del tren activado en la otra zona. ¿Por qué el juego no quiere que reúna a la madre y al hijo? ¿Qué tiene en contra de los dinosaurios? ¡Ah! Por curiosidad, voy a ver qué hacía si traía Mumbo aquí. Ahora que está el tren, porque creo que la otra vez no estaba el tren. Tú me vas a explicar qué es lo que ocurre con el tren y por qué no quiere ir a la isla de las brujas. O sea, a la isla de las brujas no, a Brujimundo. Porque esto empieza a ser ridículo. No sé lo que hay que hacer. Estoy súper mega perdido. Ahí había un botón para que viniera el tren. Hay que pulsar algún botón en Brujimundo. Tengo que estar vacío, necesito estar paciente dentro para... ¡Qué magia curativa funcionar! ¡Un momento! ¿Cuál es tu pro... Primero, tengo que traer con el tren al... A uno de los dinosaurios. Al... A su madre. Y al otro tengo que hacer que entre al tren... Venga aquí... Para que Mumbo lo cure. Sin embargo, Mumbo no lo ha podido curar... ¿La otra vez? Cuando... Pudimos entrar directamente a ver para hacer grande al... Al hermano. ¿Qué pasa? En cada zona tienes una magia. Y esta es curativa... ¿Por qué? ¿Es realmente necesaria esta mecánica? Vale, Mumbo... ¿Qué te... Joder, qué complicado innecesariamente. Mumbo tiene una magia distinta en cada zona. Por motivos... Sin explicar. Seguramente los Globos tengan algún poder innato. Porque sí. Siendo todos iguales. Como son. Ah... Ah... ¿Tengo que volver a Brujemundo? ¿Y encontrar algún botón para activar el tren? Porque definitivamente no está activado el tren en Brujemundo. ¿Por qué esconden el botón siquiera? ¡Qué terriblemente innecesario! Vale, vámonos a... La tierra de los... Dinosaurios. Yo qué sé. Es más, hace falta mover... Bueno, voy a dejar esto en la tierra de los dinosaurios. Sí. Porque probablemente lo necesite ahí. Complicar las cosas por complicarlas. Me parece que los dinosaurios se van a quedar sin madre. En lo que a mí respecta. Y vamos a avanzar un poco. Vamos a hacer algo que no sea... Ah, mira. Había un guardia aquí todo este tiempo. Descubriendo cosas sobre la marcha. Voy a matarlo. Y a... Y... Nada más. Voy a matar al guardia y voy a... Subir hasta la cima. Es lo único que me falta por hacer. Salvo ya, digo. La familia esa. No me haga mi respeto. Se puede ir al infierno. Ya digo, cuanto antes mejor. No sé, un favor. No engañes a nadie. ¿Qué vas a hacer ahora? Listezas. Que eres muy listezas, de verdad. Tú no te había visto ahí antes. Fíjate usted. Por favor, no recurro a la violencia como primera solución. Gracias. ¡Problema! Otro tío que no sé cómo derrotar. ¿Puedo lanzar el huevo hacia allí? No ha funcionado. Pero sí. Poder puedo. A ver, me he vencido, pero todavía me queda un hermano que es el más totalmente invulnerable del resto de los hermanos. Pero ya sé cómo derrotarle esta vez. Puedo lanzar el huevo. Puedo lanzar el huevo del que salen los mini robots. No sabe que los podía lanzar. Por algún motivo asumía que solo los podía cagar. Vale, voy a entrar a la cueva de los troguitas a la que no he entrado todavía. A ver si el resto son un poco más comprensivos que el que estaba aquí en la puerta. Que ahí digo, síndrome del segurata. Pero está en la puerta y tiene que ser un cabrón. ¡Buenas! Tú eres más pequeño. ¿Qué pasa? La hoguera no te funciona. ¡Ojo! ¡Hola! Deberías ir a alguien para que te vea ese tartamudeo. No, no, no tartamudeo. Frío con congelante. Cueva sin calefacción central. Ni comida. Tribu, unga, bunga, montar, guardia, fuera. Por favor, calentar, cueva y dar comida. Venga, hombre, ¿y qué más? Tienes un gigi. Puede. Primero calor y comida. No es tonto tampoco. Primero calor. La comida, pues no sé, ahora mismo. Yo caliente, pero todavía necesito dar comida. Buena comida de lata. ¿Tenéis comida en lata? ¿Te estás comiendo el palo? ¿En esta época tenéis comida en lata? Este también tiene pinta de estar frío. O sea, es azul. ¡Ah, mira! Está haciendo ejercicio. ¡Buenas! Yo congelado y hambriento. Por favor, socorro. ¿Qué puedo prenderle fuego aquí? ¿Qué es esto? Voy a prenderle fuego si puedo. Ah, es una antorcha. Vale. Sigue haciendo ejercicio de todas maneras. No creo que te ayude a pasar el hambre, pero a lo mejor se te olvida. Yo caliente, pero todavía necesito comida. Buena comida de lata. Lo sé, lo sé. Tienen alguna obsesión con la comida enlatada, lo cual no es usualmente sinónimo de calidad, pero bueno, no tienen estándar muy elevados. Me estoy imaginando que hay aquí un camino, pero no lo veo. ¡Hola, botón! ¡Ah! ¡Ah! Al este de las brujas. Un momento, ¿esto es donde yo creo que es? ¡Sí! ¡Bien! Solo me faltan los dos... No me hace falta subir aquí para nada, entonces. Esto me lleva hasta la cueva. Sigo sin ver nada. Aquí, hola. Otro huevo que no incubar. Y puede que lo haga de todas maneras, aunque me digan que no, pero... Otro huevo que no incubar todavía. Imagino que tendré que ir hacia la... Tendré que llegar a la... Arriba del todo o algo, para hablar con su madre, imagino. Que me diga que incuben los huevos. Allá arriba no hay nada, ¿no? ¿Para qué está eso? Ah, hay una cueva, hay una entrada. Probablemente sea la salida para llegar más alto. Lo de la comida de estos todavía no se me ocurre, pero bueno, ya pensaremos en algo. O a lo mejor hay que ir a otro mundo para conseguirlo, quién sabe. Tengo que subir ahí para sacar la comida de Brujemundo, anda. Pero eso no es comida de lata, es comida basura. No había entendido yo lo de comida de lata. ¿Cómo llego hasta ahí arriba? Ah, vale. La piedra invisible. Está aquí. Vosotros a lo mejor la veis, yo no. Buen trabajo, Banjo. Ahora otra vez desde el principio. Ven, agárrate. ¿Qué tienes en contra de esa barandilla? Bien, eventualmente. Y ahora, como esta parte está súper oscura, habrá algún enemigo típico de pared y no lo ven. No lo hay, menos mal. Vámonos. Quiero avanzar un poco en la aventura. Este sitio resultaba ser tú también. No, no voy a hablar contigo, no te ofendas. Pero que sepas que me caes mal. Toma calor. Comida, paso. Hay tres. Voy a tener que hacer tres viajes a Burgemundo para darles comida a todos ellos. No podemos, de alguna forma, matar al hijo gordo de la osa polar. Y que os lo repartáis ahí de sobra. Entonces, un momento. Aquí he venido nada más que para esta tontería. Vale. No puedo hacer nada todavía aquí. Una puñetada lástima. En Cuergo no voy a poder tampoco. Joder, con las cosas que... ¿Cuántas cosas no puedo hacer? ¿Cuántas cosas que no puedo hacer? Si voy al salida normal me la quitan. Pero si voy a la salida alternativa, porque recordé que hay dos salidas alternativas. Tampoco podía hacer nada. Eh, espérate un momento. ¿Esto es otra salida? No. No, no. ¿Qué estoy haciendo? A ver, necesito una forma de subir. Y no la veo. ¿Dónde ponía que para el nido? Porque al nido no he llegado a ir todavía. Pero no me llegué a recorrer esto, yo creo que todavía sin el poder de salto. Tengo que subir por aquí. ¿Tengo el poder de salto? No tengo el poder de salto. Hay unas botas aquí, pero tengo que usarlas para subir. ¿Cómo llego con unas botas hasta ahí arriba? ¿Hay algún camino alternativo? Necesito unas botas de salto aquí. Para subir arriba. Hasta que no las tenga no puedo subir. O alternativamente poder volar, claro. Pero no es una cosa que me vayan a dejar hacer. Aquí dentro, ¿qué le dice decir? Aquí había unas botas. Aquí había unas botas. Que no sabía para qué iba. Ale demonios. Es que no estoy acostumbrado a poder salir y entrar a sitios con botas. Con poderes. Esto es un poco más precario de lo que necesita ser. No pensaba que podía llegar desde ahí hasta aquí. Tiene sentido. ¡El de ahí abajo! ¿Quieres robar mis huevos? No. Entonces toma esto. Quiero incubarlo, señora. Aprenda a contar con lo demás. Y tú, Banjo. Habla de vez en cuando. Demuestra interés. Creo que aquí hay tantas plumas porque se supone que debería estar utilizando la invencibilidad. La invencibilidad. Pero iba a decir que no me ha conseguido dar hasta ahora. Efectivamente, antes de poder decirlo, siquiera ya me ha dado. Pero aún así seguiré tirando en plan. YOLO. ¡Gracias, teletransporte! ¡Vaya, lo has conseguido! Venga, te desafío a que subas las escaleras. Te mostraré lo que les paga, hijo de perra. Los que roban los huevos.